Plugin, un complemento para la tecnología y la innovación. Bienvenidos y bienvenidas a Plugin, un ciclo de charlas organizados por el HCD y el PoloTIC. Hoy nos encontramos con el coordinador del Distrito 33 de la Ciudad de Mendoza, Pablo Navarro. ¿Cómo estás Pablo? Muy bien Macarena. Bueno, estamos muy agradecidos que hayas aceptado esta entrevista para poder conocerte más y poder acercarle a los y las mendocinas un poco de qué es el Distrito 33. ¿Querés comentarles a los mendocinos y las mendocinas? Dale, con mucho gusto. El Distrito 33 es la apuesta que tiene la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para construir su propio parque de innovación. Está localizado en el Pedemonte Mendocino, a la entrada del barrio Las Favoritas, en lo que es conocido como los terrenos de la USIM, donde se realizaban anteriormente un montón de ferias y actividades. Y hoy en día ese espacio fue cedido por la provincia en Comodato de la Municipalidad desde hace un año y medio. Y ahí estamos construyendo lo que pretendemos que sea el parque de innovación de la ciudad. Bien, este parque de innovación, ¿qué busca? ¿Qué norte tiene? ¿Qué ejes trabajan actualmente? Bueno, es importante decir que la idea es integrar este parque a todo lo que ya existe en Mendoza, que la viene haciendo tierra del sol, del vino y del conocimiento. Entonces, no surge como algo aislado que tiene objetivos particulares, sino que pretendemos que sea algo integrador de todo el ecosistema de innovación y tecnología que existe en la provincia. Entonces, parte de los objetivos que tenemos planteados son, en primer lugar, ampliar la matriz productiva, que como todos sabemos, la provincia lo necesita, la ciudad también lo necesita, una ciudad que tiene su principal ingreso a través de lo que es la gastronomía, el turismo, el comercio, los servicios. Y como obviamente no podemos apelar a otro tipo de industrias, y lo que son las industrias del conocimiento se presentan como una excelente oportunidad para aumentar la posibilidad de formación, para aumentar la posibilidad de generar empleo en los ciudadanos de Mendoza y la provincia. Así que un poco los objetivos en Norte, que es lo que me preguntabas, es generar nuevas oportunidades de empleo y de trabajo, apoyar al resto del ecosistema en lo que se refiere al crecimiento de la industria del conocimiento, generar un espacio donde haya una gran cantidad de actividades de innovación educativa y que podamos formar talento, y por supuesto también dar apoyo al ecosistema emprendedor para que encuentre ahí el lugar para desarrollar sus diferentes proyectos que tengan que ver con tecnología y preferentemente aquellos que tengan algún impacto social o ambiental. Nosotros nos hemos planteado desde el comienzo que queremos que el parque tenga algo distintivo y que no solamente haga hincapié en lo que es la innovación y la tecnología, sino que también tenga un fuerte impacto ambiental y social. Desde la gestión del Intendente Ulpiano Suárez, esto forma parte del núcleo de la gestión, el triple impacto, y en ese sentido tratamos de priorizar aquellos emprendimientos o aquellas iniciativas donde prime el cuidado del ambiente y donde prime también el impacto social, teniendo en cuenta que la ubicación del predio es estratégica, estamos justo en el inicio de lo que denominamos los barrios del oeste, es fundamentalmente el conglomerado de barrios que conforma la favorita, entonces queremos también incorporar a toda esa parte de la ciudad, que en otras oportunidades ha estado más aislado, con menor cantidad de oportunidades, a todo lo que pase dentro del distrito. Vos hablabas justamente de ese sector de la sociedad que no estaba incorporado, ¿qué acciones están llevando actualmente? Escuché y leí varias noticias algo sobre Potrero Digital. Bueno, sí, Potrero Digital te diría que es por ahí el proyecto estrella o más emblemático que estamos teniendo en este momento, no solo por lo interesante que es, sino por el impacto que tiene, porque es un proyecto que justamente engloba o lleva dentro de él todo lo que pretendemos que pase en el distrito. Es un proyecto tecnológico de innovación, de innovación educativa en particular, que apunta a formar talento y formar capacidades en las personas y que por supuesto está orientado a este público en el que queremos hacer foco en el distrito, que son las poblaciones más vulnerables. El proyecto es un proyecto que surge en Buenos Aires, de la mano de Fundación Compromiso, de la productora Mundo Loco de Campanela y de una cooperativa que trabaja, la cooperativa La Juanita, que trabaja en La Matanza y que han intentado llevar formaciones de oficios digitales a los barrios. Esto es obviamente un cambio cultural porque implica tratar de hacer entender a esa población que detrás de una computadora hay posibilidades de trabajo con sueldos muy importantes y con todo un abanico de posibilidades que hay más allá de por ahí los oficios tradicionales que se manejan en todos lados, pero fundamentalmente en esos barrios. Entonces, bueno, es un proyecto que empezamos a trabajar desde comienzo del 2020. Ya habían habido algunas conversaciones en el 2019 y pudimos empezar a ejecutarlo en 2020. Y lo hemos hecho a través de dos cortes que ya han tenido, la segunda está en marcha, pero ya terminamos la primer corte, donde hubo capacitación en marketing digital y en programación front-end. En la primer corte hubieron 55 egresados que ya están también incorporándose a otras oportunidades y otras posibilidades que le estamos brindando desde el municipio. Y como te decía, en funcionamiento ya está la segunda corte también de estas dos disciplinas con la proyección de este año 2021, seguir adelante con el proyecto y sumarle quizás otras capacitaciones. ¿Y qué edades suelen concurrir al distrito? El distrito no tenemos edades. Obviamente, por ahí cuando uno habla de capacitaciones, naturalmente hay una franja etaria que es la que prima, que es por ahí la franja 17-30 años, más o menos. Pero en realidad son proyectos que pretendemos que sean abiertos a todas las edades porque uno de los problemas que tiene la industria del conocimiento es la falta de recurso humano, la escasez de recurso humano. Y la realidad es que no hay por qué sesgarse a que ese recurso provenga de una edad determinada, sino que nosotros abrimos el abanico a que lo puedan hacer estas formaciones jóvenes, personas adultas. Incluso ahora estamos por lanzar un programa que también está orientado a mayores de 40 en situación de desempleo. Las posibilidades de empleo son muy grandes, así que lo abrimos a toda la comunidad. Bueno, y la gente que se quiera contactar con ustedes, que quiera participar de estas capacitaciones, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, estamos permanentemente difundiendo a través de las redes y la página de la Ciudad de Mendoza, pero si quieren contactarnos pueden escribirnos a distrito33.gov.ar Inquietudes, preguntas, dudas, sugerencias. Trabajamos mucho con privados desde ese contacto, gente que nos propone hacer actividades en el distrito, utilizar el espacio del distrito y llevar adelante algunas actividades que podamos hacer desde ahí, o ayudarlos con la difusión y hacer algo en este año de pandemia que pasó hoy. Hemos hecho muchas actividades online y también muchos privados que a partir de iniciativas o sugerencias conversamos y se genera muy buena sinergia para llevar adelante proyectos. Así que esperamos que nos contacten. ¿Y algún mensaje que quieras dejarle a la gente? Un mensaje puede ser, obviamente, que sobre todo a quienes tengan alguna duda de si volcarse por lo que son estos empleos o estas industrias del conocimiento, que hay una enorme necesidad de recursos humanos, que hay un montón de oportunidades, que en los próximos años no tenemos idea de lo que va a venir de desarrollo o de esta industria o de estas nuevas economías. Así que una buena oportunidad para animarse, capacitarse. Hay una enorme cantidad y variedad de cursos gratuitos, pagos más cortos, más larga duración, que uno los puede complementar con las actividades que haga o con el trabajo. Así que esa puede ser la invitación, a ver las oportunidades que hay en este sector y a tenerlo en mente para seguir formándose y formar parte de esta revolución. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bueno, gracias a vos que estás del otro lado y te invito a ver este capítulo y otros más por el canal de YouTube del HCD Goecruz. Esto fue Plugin.